Muchas gracias, señor presidente. Señorías, en primer lugar, una consideración, señora Montserrat. Muchos han utilizado las banderas para crear tramas de corrupción. Ustedes los primeros. Si no, pregúntele a Rita Bárbara. Señor Rivera, señor Montserrat, señora Montserrat, ¿saben cuántas personas en España consideran que el principal problema de este país es la independencia de Cataluña? El 0,2%. Únicamente el 0,2% de los españoles consideran que el principal problema de España es la independencia de Cataluña. ¿Y sabe cuántas personas creen que el principal problema es el paro? El 53,1%. ¿Y la corrupción? El 18,5%, señorías. Y yo me pregunto, señorías del Partido Popular, sabiendo lo que ustedes saben sobre paro, sabiendo lo que ustedes saben de corrupción, cómo puede ser, cómo es posible que la primera iniciativa que presentan en esta legislatura sea sobre Cataluña y no sobre otra cosa. De verdad, uno alucina. Y ustedes, señor Rivera, riéndole las gracias al Partido Popular. Riéndole las gracias a un partido que solo habla de España cuando aleman mal las cosas. Riéndole las gracias a un partido que solo habla de Cataluña cuando tiene algo que esconder. Riéndole las gracias a un partido que, en definitiva, utiliza a España con fines electoralistas. ¡Qué poco quieren a este país, señorías! Y, mire, señor Rivera, usted habla de igualdad entre españoles, pero niega un hecho. Niega sistemáticamente el hecho de que los valencianos seamos españoles de segunda debido a la deuda histórica y a la infrafinanciación. ¿En qué quedamos, señor Rivera? ¿En qué quedamos? Miren, señorías, nosotros estamos dispuestos a hablar de todo. Lo hemos estado siempre. Pero Compromís hoy votará que no al panfleto político que nos han presentado. Y vamos a votar que no porque entendemos que no aporta nada, más bien al contrario. Porque entendemos que no ofrece ninguna solución dialogada al problema. En definitiva, señorías, porque lo que nos presentan hoy y aquí roza la indigencia intelectual. ¿Usted se cree, señora Monserrachi, que el Parlamento español puede acusar a más de un millón y medio de catalanes y catalanas de promover un régimen político, y cito literalmente, claramente antidemocrático y que se aproxima a los modelos de los Estados totalitarios? ¿Así van a solucionar ustedes la cuestión territorial de este país? ¿Así la van a solucionar? Señorías, desde Compromís creemos que este baile es cosa de dos. Creemos que es necesaria una solución dialogada al malestar de los catalanes y catalanas. Creemos que es más necesaria que nunca la altura de miras que el señor Rajoy, que no estoy aquí, no ha tenido. Creemos, señorías, que para resolver este problema es necesario un gobierno plural. Así que me dirijo, para terminar, al señor Sánchez, que tampoco está. Póngase manos a la obra y hagamos un gobierno a la valenciana para, entre otras muchas cosas, poder dar una solución dialogada y democrática al pueblo de Cataluña. Muchas gracias. Gracias, señor Candela.